Les presentaremos lo más destacado del Seminario Internacional organizado por la Contraloría General de la República que abordó como tema central el nuevo enfoque del control fiscal en Colombia, herramienta que se implementará a partir del segundo semestre de este año acorde con los estándares internacionales para las auditorías financiera, de desempeño y de cumplimiento. Colombia tiene control. Lunes, 9 p.m. CITV, Canal Institucional. El mundo cambia. Nosotros también.